¿De qué año estamos hablando en ese momento? Uy, estoy hablando de ocho, uno. Es el segundo y medio de esta noche. Claro, ya el PAN ya había nacido, o sea, ya estaba de siete y nueve, pero yo recién conocía eso, porque yo hasta esa época estaba, pues dicen, Beatles, por ahí el metal, ¿ves? Claro, pero es fundamentalmente por revistas, antes que por discos. Sí, sí, claro. Era más fácil de escuchar. En ese momento, claro. Yo no tenía para tocar discos. Claro, yo me acuerdo que escuchaba por cassette, era la vaina. Esa era la onda. La primera difusión por... Claro. De un disco se grababan doscientos cassettes. Y si había una falla, salía la falla en los doscientos cassettes. Entonces tú veías eso, era alucinante, ¿no? Y ese principio de la piratería, ¿no? Claro. De alguna forma, ¿no? Porque sin malintencionar, ¿no? La cosa, ¿no? Pero no había recursos para conseguirte un cassette. O sea, perdón, un disco original. Pero venía un pata del Mar, como de Santa María, que había podido viajar y había tenido el disco. Venía con el disco y le grababa, pues, a un pata. Y el otro en la otra pata. Y así, ahí... O sea, no es que se metiera las copias, ¿no? No, 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 no había eso. Ya eso lo empezaron a hacer algunos que ya se pusieron moscas, ¿no? Que también, a ver, los tíos de alguna forma se conectaban y por correo les llevaban discos. Ellos tenían su disco y decían, ¿quieres que te grabe? Y decían, ¿ya cuánto? Y toda la gente venía y te pabas, 5 soles, graban un cassette de Six and the Bunch, ¿no? Que esa era la época. La Cure que empezaba era un poco más caleta. Clash. ¿Y en ese momento había alguna restricción para ofrecer esos discos? ¿Era como que se le podía dar a cualquiera? ¿O tenías que...? Había una cojudez de algunos que decían que todavía no estás preparado para escuchar esta música, ¿no? Mucho para ti, esas tonterías, ¿no? Porque siempre nacen en los grupos, que en principio es medio broma, pero en el fondo había eso, ¿no? Que me parecía... Cierto recelo. Claro, era tan ridículo porque era un tío que normal, digamos, que no tenía mucho dinero, mucho recurso, pero se alucinaba un sibarita de la música y que no estabas tú preparado todavía para escuchar eso. Como el estatus con la música. Cojudeces, elitismo, ¿no? Y al lado, al otro lado también está el chico, el mar, el de dinero que decía, no, que vas a grabar mi disco a estos compáres, yo lo traigo, es mío, pero... Sí, es mío, es mío, la guarda de la niña, ¿no? Cojudeces, es así, ¿no? Entonces, veías que los extremos eran tontos, ¿no? Si la idea era difundir, ¿no? Pero bueno, igual la gente se recurseaba de alguna forma. Ese era lo interesante, creo. Entonces, ¿tu disco favorito es ya cuando estabas así aprovisionado? ¿Cuál es? Yo me acuerdo, siempre me gustó mucho más Clash que Pisto. Pisto me parecía su onda chévere y todo, pero eran unos payasos para mí, ¿no? En caso de Clash me pareció completamente auténtico y sobre todo atrevidos e intrépidos porque no solo hicieron punk, sino probaron un montón de música y otras tendencias. O sea, supieron fusionar, mezclar, viajar, conocer gente, ¿no? En caso, para mí eran mucho más músicos que Pisto. Claro. Mucho más, así, ¿no? Y la onda de Clash me gustó bastante. Esos eran mis clásicos para mí. Clash, básicamente. Para mí siguió parto de Clash. Y a partir de ese Clash, ¿te surge algún interés por las otras músicas que mezclaba Clash además del punk? Claro, porque en esa época me acuerdo que yo empecé escuchando Clash y música inglesa, punk inglesa. Y Gonzalo es el que trae el punk o el hardcore californiano. Trae su sabe de tenis, el minor fret, Seven Seconds, Descendants. Claro, hubo unos grupos así alucinantes. La verdad que ahorita me pongo así a recopilar, ¿no? Y antes de escuchar, claro, Discharge, ¿qué más? Así inglés, Peter and the Test of Babies. ¿Qué más había así? Vasco. Claro. Y también entra la parte española. La Polla Record. Bueno, Siniestro, ¿no? Yo antes de escuchar Siniestro, escuché La Polla. Y me encantaba La Polla Record. Era buenísimo. Era anarquista de mierda. Unas letras. Unas letras así, bien vascas, pues, ¿no? Es bien subonda, pues, ¿no? Claro, claro. O sea, son bien luchadores. ¿Y cómo imaginaban ustedes a esas bandas en esos momentos? O sea, tal igual como nosotros, ¿no? Porque esa era la cosa. Es más, nosotros tomamos un estereotipo, o sea, una imagen muy parecida a la de ellos, ¿no? Y después cambia con el Hardcore. Pero en el principio, cuando yo, en la época autopsia, toda esa onda era la casaca de cuero, el jean y las botas. Yo usaba tirantes. Claro. Y me acuerdo de esa época, yo usaba hasta respirantes. ¿Cuánto sientes que necesitaba uno ponerse el uniforme para poder...? Más que el uniforme, yo te creo que era... En ese momento, tenías que ser diferente. Veníamos de una época social que en los 70s hubo un apogeo musical que lo mató la dictadura, ¿no? Y trató de meterse de todo y se apagó todo eso. Que es valioso en un punto, pero las marginaciones y los extremos no te llaman poco en nada. Entonces, de alguna forma, ¡bum! volvió a salir eso, ¿no? Y eso creo que identificaba a la gente del resto de las personas que alucinaban, pues, no sé, de esa clase de música que había en esa época. Siempre estaban los Rolling Stones, siempre estaba toda esa onda, ¿no? Entonces, acá en Perú, bueno, empezaban a salir los primeros punk. Cuando empezó acá era el primer punk, yo me acuerdo que o vi el primer punk en Perú, fue un Ellos y Ellas de Caretas. ¿Me entiendes? Y tú dices, ¿qué pasó acá? Entonces, ¿qué? Te estoy hablando 8-1. ¿Qué es lo que sucede? El punk ya había reventado en Europa. Claro. Y se habían puesto algunos personajes que habían vivido allá, habían ido a fiestas sociales acá, vestidos de punk. Y tenía entonces, yo me acuerdo que decía, en el polo, era una manga, una pata sin mangas, o sea, un polo sin mangas, y acá se había puesto punk, unos lentes, hacía lo divo, ¿no? En esa época, y los pelos parados. Eso era ser punk. Y yo dije, mangas, eso es punk, dije, ¿no? O sea, era guachafazo, pero me atrajo. O sea, esa diferencia, y empecé a averiguar. Eso fue el principio de todo, ¿no? Pero yo ya venía escuchando de todo, ¿no? Polis también me acuerdo que venía escuchando. Pero de ahí me integré, porque eso era, digamos, la música comercial que había en el momento, ¿no? Pero cuando empecé a escuchar el metal, el metal, nadie lo escuchaba ni lo pasaban por radio. Cuando empecé a escuchar Easy Easy, puta, me pareció alucinante, ¿no? Porque era diferente a los arreglitos y todo. Estamos hablando de un huevón crudo que le metió la huevada y lo reventó, ¿no? Esa parte me empezó a traer, ¿no? Eso fue. Y, o sea, pero en ese momento había que ser diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo veías a las otras, a las otras músicas, a las otras, a las otras diferencias, a las otras posiciones? Yo la veía normal, ¿no? Como te digo, había, el metal y el punk había una diferencia. Y a mí me decían, me acuerdo que nos formamos autopsia, me decían Mayden, porque por ahí fue medio, entonces me jodía, Silvio, que era el cantante de autopsia, jodí, me jodía, así, me daba, Mayden, Mayden, ¿no? Que es la puta madre. Pero yo me acuerdo, lo interesante de eso, claro, no solo eran las chaquetas de cuero y las botas, yo me acuerdo, la gente no tenía qué mierda ponerse porque no había, y se ponía lo que se le ocurría, se pintaba el polo. Nosotros nos pintábamos los polos porque no podíamos comprar polos ni nos traían los polos. ¿Qué es lo que veíamos? Veíamos de una foto, de un afiche, de un flyer que había venido en un disco, que eso lo tenían, lo habían sacado fotocopia, la fotocopia, la fotocopia, completamente, de eso sacábamos un molde y lo poníamos en el polo y lo pintábamos. Y Gonzalo era bien capo por eso, y nos mandaban a hacer polos después, porque venía la gente y decían, quiero el de piso, quiero el de inocentes, quiero el de cole, muchas de esas weas, el de clásico, unos polazos, joder, alucinante. Tampoco era muy difícil, acuérdate que era la onda del pang y rin fotocopia, entonces era un contraste nomás, así pintado, donde quedaban de puta madre.